Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche y cada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora crezco, ahora crezco No, no, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, mi vida no, te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me fío Hoy no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Una por una aquí La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Tienes ya Tienes ya Tienes ya Tienes ya No necesitaba respirar Estaba respirar Solo respirar Muy lento Muy lento Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo illogico, la locura de lo mágico, un veneno sin antidoto. La amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen tínicar, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer. Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas serán alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores tan extraños que vienen y se van. Que en tu corazón sobrevivirán, son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Son amores frágiles, conmplices. Tan extraños, que viven negándose, escondiéndose, celosos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré. Tengo ganas de un amor sincero ya sin él No necesito más de nada ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Me haría daño una y otra vez Una vida o sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges Me expones las ideas Pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Que ahora cómo estás Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti La enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Mira en ti Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón Te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces Prueba si alcanzas ¿Dónde te lleva tu alma? ¿Dónde te lleva tu alma? Más Es difícil decidirse que es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa todo tu miedo a equivocarte, si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar Cree en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas mira dentro de ti misma y entonces, prueba a volar donde el dolor no te siga no te engañarás, si escuchas atenta abre los brazos y es posible que toques cada mano, cada sueño que quieras tener cada uno de nosotros te espera con su corazón cada vez que dudas y que no sabes, prueba a escucharte tu corazón si que sabe tu, 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 tu prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe En el freddo del mattino grigio de cittad A scuola el banco es vuoto un marco dentro de mí E dolce el suor respiro fra i pensieri miei Distanza enorme sembrano dividerci Ma el cuore batte fuerte dentro de mí Chissá si tú me pensarás Se con i tuoi no parli mai Se ti nascondi come me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi Mangiare stringi forte a te Il cuscino e piangi e non lo sai Quanto altro male ti fará La solitudine Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Tra i compiti d'inglese e matematica Tu padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissá se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego aspetta mio amore mio Ma illuderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me È l'inquietudine di vivere La vita di noi due Ti prego aspetta mio amore mio Ma illuderti non so Ti prego aspetta mio amore mio Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine Marco si ha marciato La solitudine Le sento respirare Penso che segue qui Ni la distanza enorme Puede dividir Dos corazones e un solo latir Quizás si tu piensas en mi Si a nadie tu quieres hablar Si tu te escondes como yo Si huyes de todo Y si te vas pronto a la cama Sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y teces a llorar Si tu no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografia Con ojos de muchacho un poco timido La aprieto contra el pecho Y me parece que Estás aquí entre ingles y matemáticas Tu padre y sus consejos Que monotuña Por causa del trabajo Y otras tonterías Te ha llevado lejos Sin contar contigo Te ha dicho un día Lo comprenderás Quizás si tu piensas en mi Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame Cariño mío Conserva la ilusión La soledad La soledad entre los dos Está en silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza a mí Yo no creí Yo no creí jamás poder perder así La cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas Porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noches de locura Hasta la cárcel, yo iría con él Toda una vida no basta sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos Rompiendo en mil pedazos esos sueños Que construimos ayer Se fue, se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé Si eres este Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absenta sin él Siento que se ha convertido en centro el fin de todo mi universo Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Yo le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue, el perfume de sus cabellos Se fue, se fue, el murmullo de su silencio Se fue, se fue, su sonrisa de fábula Se fue, se fue, la dulce miel que proveen sus sabios Se fue, se fue, se fue, mi amor se cumplió de llorar Se fue, se fue, mi amor se cumplió de llorar Se me fue, se fue y la razón no la sé Se me fue, se fue, mi amor se cumplió de llorar Se me fue, se fue, el murmullo de su silencio Se me fue, se fue, mi amor se cumplió de llorar Se fue, se fue, se fue, se fue. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora crezco No, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora 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 Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que portarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran Junto a ti Que más bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Quanto tiempo que por él perdí Que promesa rota sin cumplir Son amores Problemáticos Como tú Como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo illogico La locura de lo magico Un veneno sin antidoto La amargura De lo efímero Porque él Se marchó Amores Tan extraños Que Te hacen Cínicar Te hacen Sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Para no escribir Las auténticas Son amores Que Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor O placer Y cuántas noches Lloraré por él Cuántas veces Volveré a leer Aquellas cartas Que yo recibía Cuando me espera Serán Con alegrías Son amores Esporádicos Pero en fin Quedarán Amores Tan extraños Que Vienen Y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que Siempre Contarán Sin saber Si son De verdad Son amores Son amores Frágiles Son la nuestra Prisioneros Cómplices Son amores Son amores Problemáticos Escribidos Como tú Como tú Es que esconder Como yo Son amores Frágiles Frágiles Son amores Frágiles Son amores Prisioneros Son historias Son historias Que siempre encontrarás Son amores Frágiles Son amores Frágiles Son amores Frágiles Son amores Son amores Son amores Frágiles Son amores No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Créeme sin más vergüenza, que sea una vergüenza, que sea una vergüenza Créeme sin más vergüenza, que sea una vergüenza, que sea una vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Marco se n'è andato e non ritorna più Il treno delle 7.30 senza lui E un cuore di metallo senza l'anima Nel freddo del mattino grigio di città A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me E' dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se tu mi penserai Se con i tuoi non parli mai Se ti nascondi come me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare Stringi forte a te Il cuscino e piangi e non lo sai Quanto altro male ti farà La solitudine Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Tra i compiti d'inglese e matematica Tu padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego aspetta mio amore mio Ma illuderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine di vivere La vita di noi due Ti prego aspetta mio amore mio Non posso stare senza te Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine di vivere La vita di noi due La solitudine fra noi La solitudine fra noi La solitudine fra noi La solitudine fra noi La solitudine fra noi